Fases, pasos, uno detrás de otro. El entente del presidente del Ejecutivo con los independentistas catalanes pues siguen traspasando líneas que un día fueron rojas y que hoy naturalmente son rositas pálidos. Vicente Belvís, muy buenas noches. Háblanos de esa fotografía pactada que habla de rehabilitación definitiva entre Puigdemont y el presidente del gobierno que hinca rodilla de manera tradicional frente al delincuente de Waterloo. Sí, hola, muy buenas noches a nuestros telespectadores. A lo que estamos asistiendo es a una parte más de esta novela llamada España o llamada directamente Sánchez, Pedro Sánchez. Sabemos que para llegar al gobierno todo lo que ha hecho se ha hincado directamente. Directamente de rodillas. Esta semana incluso, ayer mismo, el propio Puigdemont aseguraba que iba a tener una reunión directa, él, prófugo de la justicia, todavía prófugo de la justicia, hasta que se apruebe esta ley de amnistía, que es odiada por la mayoría de españoles, entre los que yo me incluyo. Y directamente decía que se iba a reunir con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez decía que, bueno, que en agenda sí que tenía una reunión con el presidente de la Generalitat actual, pero no dejaba otra vez en el aire un poco este tema. Por lo que sabemos, una vez más se va a hincar las rodillas Pedro Sánchez para mantener este gobierno. Yo ya decía en conexiones anteriores, en programas de hace semanas contigo y con Jesús Ángel, que si bien este gobierno al final tiraría a andar, iba a ser muy, muy difícil esta legislatura. Por los compromisos que han adquirido con distintos partidos, que además habrá que modificar decenas de leyes bastante importantes, como sobre todo porque cada semana este verificador internacional salvadoreño, que nos ha puesto a la altura directamente de un gobierno bananero, vamos a decirlo así, por no decir venezolano o boluberiano, directamente lo que vamos a ver es todas estas semanas estas cosas. Y es preocupante, es preocupante porque al final quien dictamina la agenda, quien va a llevar los presupuestos generales del Estado, van a ser independentistas catalanes, va a ser Bildu, ya hemos visto lo que ha hecho el peaje a pagar directamente en el Ayuntamiento de Pamplona, y vamos a seguir viendo cosas que no nos extrañen. Es el peaje a pagar por esta investidura, una investidura que costó siete votos, pero que a los españoles nos va a salir caro o no, carísimo. Me gustaría aparte, si me dejas un minuto, decirte que además, como estamos Comunidad Valenciana, yo en Valencia, os voy a dar una noticia que nuestros telespectadores no saben y que también dinamitará este gobierno entre su mano y el PSOE. Ayer vino el ministro, el flamante y polémico, vamos a dejarlo así, ministro Óscar Puente, a Valencia. Ojo, que me aseguran que en el AVE que vino, AVE de Renfe, Madrid-Valencia, salió diez minutos tarde y llegó casi con cuarenta minutos de retraso. El AVE que conducía al propio ministro que lleva el tema. Ya no hablemos de las cercanías de Valencia, que son desastrosas. Lo de Madrid es una broma pesada al lado de lo que está pasando aquí en la Comunidad Valenciana. Todos los días llegamos sufriendo dos años ya directamente desde la salida de la pandemia. Esto es lo que verdaderamente importa y a esto no se dedica naturalmente nuestros políticos que están demasiado entretenidos en destrozar el país y saciar sus puñeteros egos. A lo que iba a ir directamente, compañera, es que ayer dijo que se iba por fin a ampliar el puerto de Valencia. Ojo, esta tontería de si lo amplío o no lo amplío, qué hago, qué no hago, no me decido, nos ha costado que el presupuesto se haya encarecido más de 100 millones de euros más. Pero bueno, lo gracioso del tema es que hoy mismo nos hemos amanecido con compromiso. Recordemos, iba en las listas de sumar Yolanda Díaz diciendo que el martes no van a permitir que se apruebe, como dijo el ministro en el Consejo de Ministros, esta ampliación del Muelle Norte tan necesaria del puerto de Valencia. Con lo cual ya han asegurado que no iban a pedirle a Yolanda Díaz, que desde la parte de sumar del gobierno dijeran no, se opusieran y no lo permitieran. Y ya hoy han dicho que si eso se lleva adelante, ellos mismos demandarán al gobierno. Ojo, un gobierno del que forman parte porque están dentro de sumar. Esto es lo que vamos a ver, la situación está en... Tremendo, tremendo, Vicente Belvis. Compromís, curiosamente, el partido de Mónica Oltra, ¿verdad? Sí, exacto, que ayer tuvimos una nueva, también un nuevo capítulo. Esto es... Le han puesto... ¿Cuántos años de alejamiento al marido de Mónica Oltra? Le caen cinco años de prisión, si no estoy equivocada, estoy hablando por hablar. Pero luego hay una ley, perdón, hay unas medidas de alejamiento con la víctima. Y además, como sabemos perfectamente, que la víctima, la muchacha, recordamos, si hay alguien que lo ha olvidado, Mónica Oltra tiene un marido. Este marido estaba... Tenía un cargo en un centro de menores tuteladas por la Generalitat Valenciana. Y este señor, que Mónica Oltra, a lo mejor no le gustaba, ¿verdad? Pues se dedicó a agredir sexualmente, o a tocar, o a manosear, o a ser un verdadero cerdo con las niñas tuteladas. Sí, bueno, perdón. Cinco años. Sí, sí. La condena cinco años. Pero luego tenía una orden de alejamiento, creo que de diez años. Y a lo que vamos es que se va a investigar. Y eso es lo que a mí me interesa profundamente. Se va a investigar qué hizo el Ejecutivo con esa niña, a la que llevaron a declarar esposada. Y tuvo el mismo juez que decir, oiga, pero ¿dónde van? Le han hecho la vida imposible. Mónica Oltra, que hay que tener valor para defender a un miserable que metes en tu cama. Es asqueroso como mujer. Compañera, déjame recordarte que la víctima, ahora en la mayor edad, se llama Maite, es una niña que su... bueno, ahora ya es una mujer de 18, 19 años, creo que tiene 19. Directamente cuando... Ojo, tenía 15 años. Qué barbaridad. Ojo, y claro, lo que ahora se está juzgando, bueno, se está instruyendo todavía, y es una instrucción compleja, se han ampliado seis meses más, es las circunstancias por las que no solamente se condenó, ojo, dos veces al marido de Mónica Oltra, ex marido, entonces ya, porque además estuvo conviviendo unos meses con ella en el mismo techo, decía que no existía convivencia, que era una especie de casa-chalet de dos alturas, que ella vivía una y el marido de otra... A mí me da lo mismo que se entregaran al Kamasutra que al Monopoli. No se puede ocultar un delito de tal magnitud. La consejería, porque paradójicamente, la consejería encargada de velar por esos menores tutelados, era la consejería que llevaba Mónica Oltra, recordémoslo. Y ahora lo que se está viendo es si existió, como ella dijo en Cortes Valencianas, que directamente hizo una investigación paralela, parapolicial, y si al final hubo instrucción a la justicia, porque recordemos que el primer juicio salió sentenciado, y fue la propia Mónica Oltra y la consejería que ella dirigía entonces, desde Compromís y con apoyo del socialista Chimo Puig, las que le dijeron al juez prácticamente que había sido un juicio falso, que no había un informe, que no había tenido en cuenta, y se tuvo que repetir en un juicio. Indecente, indecente todo, Belvis. Muchísimas gracias, querido. Es un tema, además, que a mí personalmente me apasiona, pero veo que nos estamos quedando sin tiempo y estamos entregados a esa amnistía y a esta situación absolutamente kafkiana que estamos viviendo. Muchas gracias por tu análisis y también por los datos que has ofrecido en torno a esta criatura y a ese par de miserables Oltra y su marido, su marido y Oltra.